hola vamos a continuar con el episodio 5 de super mario wonder vamos a ir con daisy que por lo visto daisy no tiene nada que ver con super mario no era de donkey kong la princesa que raptaba a donkey kong era daisy no todo el rato ha ido no break así que vamos a darle al territorio soterra valle vamos a ver a daisy si pulsas l y te ponen la insignia de impulso delfín nadarás como los peces madre mía daisy vaya ojos que tiene enormes ostras no me he enterado estaba mirando otras cosas pero bueno crecemos otra vez no pasa nada vale ese pez puede reventar cosas ahí está igual nos interesa y nos conviene que reviente esto o igual no bueno podría ser peor no venga va deis y o nivel acuático debería haberme puesto el delfín os acordáis en el episodio anterior que dije no no me pongas el delfín porque seguramente niveles acuáticos sólo sea este o dios cómo vamos a sufrir esto nos vendría muy bien aquí porque claro aquí pegar ahí pegaríamos acelerones y con esos acelerones nos podríamos librar de estos bichos pero sacia vale me voy a meter por aquí a ver qué hay os milita y si vale la segunda moneda vamos a morir a no ser que mantenga el botón a presionado ostras deberíamos darle un bote de confianza al bicho este al que rompa esto no tan ricamente que deis y nivel fuego como puede usar el fuego bajo el agua pregúntaselo a mi ya moto madre mía como os voy a quemar son las pingas de mar el pececillo ese no nos hace la gran cosa esto seguramente se pueda atravesar como es el mundo puerro bajo del agua ostras igual demasiado agresivo es por aquí debajo hay que seguir al pez no me lo puedo creer hay que ir pillando cosas de estas vale vale aquí no vamos a entrar como subo ahí hay que dejar que el pez lo vaya rompiendo a que si a ver esa era todo el rato vale pillamos la segunda ahí ahí pillamos la tercera hay que tener cuidado no rompe ahí muy buena no te cargues al enemigo ahí está aquí tiene que ser muy al límite no pero bueno es la última y podemos hacer medio trampita no aquí nos escondemos aquí y listo ojo tendré que ir ahí al medio una de dos oye me mola mucho el nivel acuático ni yo tampoco pero ya sabes las semillas las puerro parece el mundo de la droja oye puedo matar a estos bichos no si si reciben daño madre mía me los he cargado daisy acuática lo malo que no puedo hacer el golpe de culo en el agua podría bajar mucho más rápido haciendo así a ver salgatillo izquierdo no el derecho ojo esto ya es el nivel al final del nivel que diga eh que me come bueno ya no puedo subir aquí arriba sastre let's go ahí está nivel superado nos dan la segunda semilla maravilla daisy fumadora de trócolos vale y en teoría esto ya lo podría abrir ¿no? solo me piden dos ojo adiós planta piraña gruta costera eh me voy a cambiar el el coso este no vamos a poner lo del delfín que ya estoy entendiendo que las habilidades van por zona y nos va a hacer falta eh 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 primero de nada como rompo esto para acceder aquí no lo rompo ¿no? directamente me tiene que llevar un tubo colorado puede ser este no creo eh eh este coso ahí está la habilidad del delfín que no la teníamos equipada claro efectivamente esa es la sensación que me daba a mí estos pájaros pueden romper esto no creo pero igual esto sí ¿no? a ver bueno el pájaro este va a venir en picado y no nos interesa aquí me voy a quedar ton cerrado aquí salí la agua salada bueno el caso es que debería haber pillado la tortuga aquí hay otra tortuga por suerte eh me ha salido mal puede ser vale lo puedo más o menos llevar calla estoy haciendo un ex experimento cagué cagué fuertemente hemos perdido una vida maldita sea muy bien ¿no? buen comienzo buen comienzo de nivel espectacular oh dios el pajaraco vale crecemos un poquito eso está bien aquí cuidado con el alivión de pollos toma 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 y toma vaya bombo combo por cierto había un truquillo para conseguir vidas infinitas creo y era saltar muchas veces sobre una sobre un caparazón me voy a tirar esto por necesidad más que nada porque no quiero morir otra vez tenemos un pow ahí que me ha dado totalmente igual vale ahora a buenas horas me dan esto como rompo eso lo he matado de milagro a ver con lo del delfín se puede romper cosas y me lo dices ahora videogame a ver madre mía ojalá haberlo sabido antes esto es peligroso me acuerdo del del mario deluxe que también había moneditas así como muy pegadas al suelo y te podía llevar la sorpresita vale y como caigo ahí no puedo no se puede joven macho debería haber sabido lo del impulso este para romper las cosas y si subo por aquí no subo no directamente toma fuego en el agua contradiciendo las políticas de Pokémon no te lleves eso vale he tenido que sacrificar mi super power y no puedo subir por ahí por lo que se viene loco ah claro el power es para matar a todos vale vale me dejaré algo aquí encima de la palmera muy seguramente no ya empezamos no a ver Daisy amiga mía pasa por aquí oye los niveles me gustan más que los del Donkey Kong quería decir los del Donkey Kong también eran muy bonitos pero joder los niveles acuáticos están bien hechos he podido rebotar en la pared sin la habilidad maravilloso wonderful me he dejado una semilla por ahí que triste no pero bueno ni tan mal todavía no controlo bien lo del delfín vale aquí tenemos una tienda vamos a hacer gasto algo que dice el Pepito Grillo uff que miedo he pasado con lo poco que me gusta que se me acerquen los pájaros después de todo ese trajín que te parece un pequeño descanso podríamos ir de compras claro a eso a eso iba bueno ha dicho algo de equipar las insignias pero también ha dicho algo de comprarlas novedad que dice tenemos un artículo relacionado con los bloques lo has visto ya no si me enseñas el stock ah puedo comprar una de estas por cien me la compro y esto es otra insignia generador de bloques con los niveles contendrán los niveles contendrán bloques que esto que es un Mario Maker me lo quedo bueno al menos le hemos dado una utilidad a las a las moneditas no bueno yo creo que vamos a guardar cuánto llevamos de episodio episodio 5 con buena rima lo vamos a dejar por aquí y ya continuamos en el siguiente vale así que déjate un like importante apoyar la serie para seguir traiendo episodios y ya continuamos y ya continuamos